Fue el 1 de septiembre de 1971 cuando en esta ciudad comenzó a impartir clases el entonces CECID número 149 con 200 alumnos, bajo el mando del primer director Edmundo López de Luna con Luz Echeverría Álvarez como presidente de México, por lo que el día de ayer fue celebrado un aniversario más de lo que ahora se conoce como el Cebetis número 7. Con 2.000 estudiantes en la actualidad, el Cebetis 7 ha formado 38 generaciones, de las cuales han surgido artistas, políticos y profesionistas exitosos que representan a Reynosa en el mundo. En punto de las 11 horas, autoridades municipales, educativas, así como la presencia de maestros fundadores, se reunieron en el gimnasio de este plantel para inaugurar los festejos que durarán todo el mes de septiembre. En las ceremonias se entregaron reconocimientos a ex directores y maestros jubilados que fundaron el Cebetis. Luego de escuchar el mensaje del ahora director Benjamín Garza Olvera, quien exhortó a los alumnos a superarse y sentidos orgullosos de ser Cebetis 7. Luego de los actos cívicos, se presentaron números artísticos para los estudiantes, así como videos hechos por exalumnos que han sobresalido en los medios de comunicación y del espectáculo. Para el Mañana Multimedia, Carlos Cortés.